¿Qué vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa relacionado con el tema que nos ocupa el día de hoy? Tiene la palabra el secretario de Economía, licenciado Ildefonso Guajardo, por favor. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, prácticamente ustedes nos han acompañado durante todo este proceso. Voy a hacer simplemente un apunte para hacer un recordatorio muy rápido de justamente lo que aconteció aquí en los últimos tres días en esta convocatoria que celebra los 20 años de la participación de México en la OCDE. Gracias al esfuerzo de apoyo que hizo esta gran organización y el secretario Gurría, pudimos primero iniciar el primer día, que fue el martes, con realmente desde el lunes de esta semana una serie de eventos en paralelo con la reunión ministerial. En la reunión ministerial tuvimos ocho paneles de expertos en donde participaron más de 100 oradores que discutieron y propusieron diferentes alternativas de avance en cuatro ejes temáticos fundamentales. Apertura del Internet de innovación, conectividad global, confianza en el Internet, empleos y habilidades para la economía digital. En los eventos paralelos, sin duda uno que destacó y que anoche se hizo la premiación en la cena, fue el evento del hackathon en donde participaron más de 160 jóvenes mexicanos, en donde un dato histórico, esta es la primera vez que la participación de las mujeres en un hackathon llega casi al 20%, esto no había ocurrido antes en este nivel de participación de las mujeres en este tipo de acontecimientos. Ahí, como ustedes saben, se concentró en ver cómo los jóvenes creadores podrían dar solución a temas de todos los días que enfrenta la sociedad y los ganadores realmente tuvieron unas aportaciones espectaculares en el área de la salud, en el área de la atención médica, en el área de ciudades inteligentes, en soluciones prácticas para problemas del día común. Aquí los premiados fueron un grupo compuesto por la Universidad Autónoma de México y el Politécnico Nacional, lo cual sigue demostrando la fuerza de la educación pública superior en México con esta gran distinción. Hubo cuatro foros dentro con los representantes de la industria, en que cada uno de ellos tuvo más de 500 participantes sobre tecnologías de la información y comunicación, también participaron sindicatos, organizaciones civiles y la academia. Y yo le agradezco al secretario general haber aprovechado esta ministerial para hacer entrega formal de cinco reportes muy importantes para esto, no sólo para México, para Latinoamérica, e incluso algunos específicamente para Estados mexicanos que han destacado en estos temas. El reporte de la OCDE sobre el panorama de la economía digital 2015, el reporte sobre la gobernanza del Internet, las políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe, un manual para la economía digital dentro de este reporte y sin duda específicamente un reporte sobre el impacto del gobierno electrónico en la mejora regulatoria en los estados de Colima y Jalisco. Y finalmente, el estudio de la OCDE sobre datos abiertos gubernamentales en México. Entre los eventos que tuvimos, como ustedes los vieron paralelos, fue la reunión de gobierno digital y competitiva industrial, el conversatorio de inclusión financiera, el taller ProSoft, la reunión de consejeros de organismos empresariales especializados en tecnologías, que fundamentalmente lo tuvo Canieti, Amiti y Amipsi. Y finalmente, sin duda, mañana estaremos aquí un grupo de gentes que nos estarán ayudando para manejar el mapa de ruta, qué nos dejó la ministerial y hacia dónde vamos para adelante. Como lo dije en la ceremonia de Clapsura, una de las cosas más importantes es transformar estos compromisos, principios y visión de la declaración ministerial en políticas públicas concretas que nos ayuden a diseñar el futuro. Gracias, gracias, señor secretario general, por todo el apoyo del organismo. Pues gracias a usted, señor secretario, gracias a sus colegas del gabinete y al gobierno mexicano por la hospitalidad, pero sobre todo por la espléndida eficiencia, la eficacia de las… Cada detalle fue hasta el menú de hoy, ese lo escogió el señor secretario personalmente, delicioso todo. Y bueno, por supuesto, cada uno de los eventos fue un acto de promoción para México. Efectivamente, entregamos varios informes aquí. La comunidad se decidió reunirse aquí, la comunidad de la digital, todos los que tenían alguna experiencia, algún informe, alguna cosa, vinieron y dijeron, y yo quiero usar el foro para poder presentar mis trabajos. Estos cinco informes de Van Danche América Latina, de datos abiertos de Jalisco y Colima, el gobierno, el tema de la gobernanza o la gobernabilidad, el gobierno, digamos, del Internet, que presentó Carl Bildt con el grupo de los comisionados, de los cuales yo formo parte y la OCDE también estuvo trabajando en eso. Y el panorama económico, el panorama de la cuestión digital que presentamos en 2015, la verdad es que esto fue la versión en español, porque nos ayudó Microsoft a traducir la versión en inglés que presentamos fin de año, en unas pocas semanas, tenerla ya lista, muy bien revisada. Ya se pasó al chino, por cierto, ya se está traduciendo al francés, de hecho la versión francesa ya está, y hay otros países que la están traduciendo al árabe y a otros idiomas también como parte de este esfuerzo. Esto es para mandar el mensaje, para que vaya más allá de Cancún, como decía yo hace un momento, y decirles que tenemos ya casi a la mitad del mundo conectado, quiere decir que hay otra mitad del mundo que se tiene que conectar, como hablábamos hace un momento. Nos dejaron de tarea los ministros que hagamos un análisis transversal, es decir, que corte a lo largo de todos los países, de todos los usuarios de la red sobre el impacto en la economía y el impacto en la sociedad, y además que veamos el tema de los datos y que veamos el tema de los elementos comunes para ver qué se puede aprovechar de las mejores prácticas de otros países. Pero hay un tema que quisiera mencionarles de manera especial y en el cual el señor secretario Guajardo nos ha insistido mucho, de hecho llevamos ya varios años trabajando con él en estos temas, y es cómo podemos transformar lo digital, lo tecnológico, cómo podemos transformar la economía numérica, como lo dicen los franceses, en elementos de mejoramiento, de ampliación, de profundización, de más sofisticación de las habilidades, las competencias y las destrezas de la fuerza de trabajo de México. De toda la fuerza de trabajo, desde los trabajadores más modestos, hasta los funcionarios de más alto nivel, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero yo diría que particularmente en el sector privado, porque el diagnóstico es especialmente importante en el sector público, tenemos muchas formas de ir identificando y controlando cuando hay un, como es el caso de México, cuando hay un propósito explícito en esta materia. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos hacer que la economía digital se convierta en fuente de empleo, fuente de riqueza y fuente de oportunidades en lugar de motivo de desempleo porque esté sustituyendo a trabajadores que no tienen las necesarias destrezas y habilidades? Esto, que es fundamental para el bienestar de los trabajadores, el individual, pero para la productividad y la competitividad de la economía en general, es otra de las tareas que nos llevamos, señor secretario, y que vamos a llevar a cabo y entregarle cuentas a usted con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Primer pregunta, por favor, para Ivette Saldaña, del periódico El Universal. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si tienen ya contabilizado el número de empleos que estarían en riesgo por esto que hablaban de la economía digital. Y en su discurso, secretario Gurria, habló de la ciberseguridad, los ataques a la ciberseguridad y el robo de identidad como dos de los grandes problemas que se están enfrentando en la economía digital. ¿Tendrán alguna cifra también o montos de pérdidas que se tengan sobre esto? Y a los dos me gustaría preguntar, ya son las 10 de la noche en Gran Bretaña, ya terminó el referéndum que se está haciendo allá y aparentemente unas encuestas que salieron recientemente dicen que está más cargado hacia el permanecer con la Unión Europea que salirse. Si me pudieran dar algún comentario, si ya están más tranquilos los mercados, que fue también lo que estuvimos viendo un poco. Gracias. Son muchas preguntas. Yo sobre este último tema lo que haría sería esperar unos minutos más, quizá una hora o dos horas más, a que tengamos la confirmación. Lo que es público y hemos dejado registro clarísimo es que la OCDE se ha inclinado de manera muy, muy, no solo clara, sino además con un análisis de línea por línea, golpe por golpe y libre esterlina por libre esterlina respecto del costo que tendría para los contribuyentes británicos salirse de la Unión Europea. Pero insisto, vamos a esperar y entonces ya podremos opinar respecto de cuál es el resultado. Por lo pronto, si es que efectivamente se confirma lo que usted mencionaba, pues esto es consistente con lo que hemos venido diciendo. Pero vamos a esperar. Faltan pocos minutos, hemos esperado muchos meses, así es que un poco de paciencia. Sobre cuántos empleos. Yo le diría que no es un tema solo de empleos, es un tema también de cómo se le da a la fuerza de trabajo entera la habilidad para pasar, al tener más productividad, para pasar a tareas relativamente más sofisticadas, mejor pagadas y también de mayor valor agregado. Porque, ¿qué pasa? Que los empleos hoy que se generan por el bajo costo de la mano de obra ya no están en México, están en otros países del sureste de Asia, quizá en algunos países de África y México lo que tiene es que competir ya no con el bajo costo de la mano de obra, sino con productividad, con la eficiencia, con la sofisticación, con la calidad de la mano de obra para poderle agregar valor a sus productos. Así es que yo le diría ahí que más bien la pregunta es al revés, ¿qué tan lejos estamos dispuestos a ir en términos de las políticas públicas? Es lo que va a definir cuánto le podamos agregar en términos de oportunidades. Y después, ¿cuánto se ha perdido por los hackers y los ataques? Nunca, nunca es fácil calcular y cualquier estimación es una subestimación. Pero también lo que hace es simplemente ponernos en guardia. Es un tema sobre el cual, cuando uno habla de digital, el tema de la seguridad es fundamental. Pero el gran equilibrio está entre la seguridad, por un lado, la privacía, por el otro lado, y el hecho de que fluya la información. Estos equilibrios son cruciales para que el Internet sirva plenamente de su función, pero también que, entre otras cosas, proteja la privacidad de las informaciones individuales cuando las personas no quieran que esa información se divulgue. Básicamente, yo empezaría por comentar, al igual que confirmó el secretario general, hay que esperar al final del conteo en Gran Bretaña. En el pasillo, algunos amigos británicos simplemente hicieron un comentario que seguramente es donde se basa la pregunta. Los exit polls son transmitidos oficialmente, no son un resultado definitivo, pero según el exit poll, a medida en el momento de cierre de los centros de votación, la permanencia llevaba un 4% de ventaja. Pero eso no se puede confirmar hasta que no se haga el conteo oficial. No vamos a hacer la ola, todavía no. Todavía no hacemos la ola. Y en materia de empleos, el caso de la economía mexicana es un caso muy especial, porque hemos tenido un momento de crecimiento muy acelerado, en el éxito de las industrias dinámicas, aeroespacial, automotriz, dispositivos médicos, electrónica, farmacéuticos, de tal manera que el resultado neto del proceso ya iniciado en materia de modernización, el Internet de las Cosas, la robotización, no lo podemos observar en forma neta. Lo que sí es claro es que hay una transformación del tipo de empleos. Y es por eso que uno de los pilares de esta reunión fue poder establecer no sólo cuáles son las nuevas habilidades que tenemos que entrenar en nuestros centros educativos y de capacitación, sino también cómo tenemos que hacer la transición para poder reubicar, reentrenar y redefinir el destino y en quien se encuentra en la mitad de su vida productiva para poder mantener una vida sana, activa en el mercado laboral dentro de las nuevas tendencias de la economía. Ese es un gran reto y ese reto se apoya no sólo sobre las nuevas actividades de valor agregado en la manufactura, sino se tiene que apoyar sobre una expansión considerable en la actividad de servicios que tiene que ser el contenido de una nueva era de calidad de vida para la población. Y es ahí donde tenemos también que observar nuestras capacidades para desarrollar áreas en calidad de vida y servicios para la población. En lo que respecta al tema de ciberseguridad, sin duda es un tema que fue abordado claramente en los discursos de clausura, la secretaria de Estado francesa puntualizó que conforme hemos crecido y hemos expandido el uso del Internet, han crecido los riesgos en materia de ciberseguridad. Pero justamente lo que tenemos que hacer es diseñar las políticas públicas que nos permitan resolver el reto sin frenar evidentemente la expansión y el crecimiento de una de las herramientas que ha revolucionado el mundo. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias, secretario. Por el periódico Excelsior, por favor, Carla Ponce. ¿Qué tal? Señor Gurría, me gustaría, por favor, que nos pudiera comentar respecto a esta declaración ministerial que han firmado los representantes de los diferentes países en cuanto a los compromisos asumidos si hay algún plazo para que los pongan en marcha, si hay algunas metas en específico, porque los estudios que fueron presentados durante la reunión, pues colocan a los países en diferente posicionamiento. Si puede ser un poco… si nos puede hacer un comentario acerca de cuándo se revisará esta declaración nuevamente. Por otra parte, secretario, me gustaría, por favor, que nos pudiera indicar, particularmente en el caso de México, cuáles son los pasos a seguir después de esta declaración, si va a quedar solo como un llamado, letra muerta o se estarán reuniendo los secretarios que tengan que ver con el desarrollo de la infraestructura, políticas públicas, etcétera, para poder incorporar a más personas a los servicios de telecomunicaciones y, bueno, pues que cada vez más mexicanos estén conectados. Y aprovechando que el secretario Gurría está aquí, me gustaría que si nos pudiera hacer un comentario acerca de la Ley 3 de 3 que fue impulsado por los ciudadanos para que hubiera más transparencia en el país y que esta, bueno, pues se está llevando a la cancha del sector privado para que, pues ellos también estén transparentando el uso de los recursos públicos. Gracias. Déjeme comentarle sobre el tema primero que me preguntó usted sobre tiempos. Los tiempos en el Internet son ya, son ayer. En una de mis presentaciones iniciales yo dije que lo digital no es el futuro, es el presente. Y la verdad es que ya tenemos hoy países que están prácticamente, ya están conectados en su totalidad. En Estonia, por ejemplo, ya los ministros no usan papeles, ¿no?, en el gabinete. Y digo Estonia porque estuvo aquí el señor Andrew Sanzip, que es ahora el vicepresidente de la Comisión Europea, pero que era primer ministro de Estonia cuando entraron a la OCDE y presumían mucho de que ya no usaban papeles, nadie usaba, estaban totalmente en lo digital. Y así hay muchos países. Claro que mientras más grandes son los países, pues hay más grupos que se tardan más en incorporarse. En nuestro caso tenemos como poco menos de la mitad ya conectados en México, pero si uno ve a los de 16 a 24 años, el 70 por ciento están conectados. Entonces, también hay un asunto de tipo generacional que es muy importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer fotos y películas. Las fotos son para el diagnóstico y las películas son un poco para sugerir hacia dónde tienen que irse moviendo las cosas. Y para eso lo que hacemos es medir, comparar, analizar, transformar la información en lo que llamaríamos recomendaciones de política o mejores prácticas y usar toda la información que podamos cruzada para poder beneficiar a quienes, al ver las experiencias de los otros, puedan entonces decir, ah, yo tengo ese mismo problema, ¿cómo nos fue? Le pueden consultar a la OCDE o inclusive a los países otros que ya pasaron por ese problema o que ya tuvieron esa experiencia. De esa manera lo que hacemos en la OCDE es lo que hacemos con las políticas de salud o de educación o de impuestos, es ir avanzando todos, ir emparejando un poco a los que se quedan atrás e ir en un proceso de convergencia. Lo que todos nos dijeron fue ya no dejen pasar ocho años. La verdad es que no dejamos pasar ocho años en cuanto a que tuvimos una reunión en Seúl y después nos sentamos a esperar a que nos invitaran a Cancún, nos pusimos a trabajar muy fuerte y en el Inter recibimos la invitación del Gobierno de México con motivo de este evento que ha sido muy exitoso, muy importante, con una asistencia excelente en materia de los países más adelantados en la materia, pero también países en desarrollo que están escuchando, que están viendo y que están buscando emparejarse. Nosotros estaremos en contacto con todos los países constantemente para poder plantear inclusive las conclusiones de nuestros estudios, los que nos pidieron los ministros. Vamos a tener que estar en contacto con todos los países y todo el tiempo vamos a tener que pedir información, hacer comparaciones y también hablar con la sociedad civil, también hablar con los operadores, también hablar con los sindicatos, también hablar con las empresas privadas en la medida en que necesitamos diagnosticar qué tanto están usando este poderosísimo instrumento, el más poderoso instrumento de comunicación social que haya tenido la humanidad. Muy bien, básicamente… No es que le esté yo sacando el parche a lo del 3x3 o lo que sea, simplemente lo que quisiera decirles es que es un proceso y que el tema es demasiado importante para volverlo urgente. Gracias, señor secretario general. En el caso de México, una de las cosas que ustedes pudieron observar en esta ministerial, si bien me tocó por definición del sector tener la presidencia por la parte de los ministros, estuvieron aquí mis compañeros de diferentes áreas del gabinete. Estuvo el secretario de Comunicaciones y Transportes, que tiene una gran responsabilidad en el tema de la infraestructura de la economía digital, que tiene una gran responsabilidad en materia de los temas de la regulación y la normatividad para la industria digital y su infraestructura. Estuvo el secretario de la Función Pública, quien sin duda tiene una gran inferencia y responsabilidad en materia de transparencia, en materia a la regulación misma que define los temas de confidencialidad para la sociedad, etcétera, etcétera. Y en nuestro caso, sin duda también agradecimos mucho la presencia de Alejandra Lagunes de la Estrategia de Gobierno Digital, que es un elemento fundamental. Nos acompañaron ustedes en la presentación de lo que es el Open Data o información o datos abiertos, en donde sin duda las participaciones fueron claras. En este caso, no es sólo garantizar el acceso, organizar la información, sino fundamentalmente poderla utilizar de manera productiva para aumentar el valor económico de la información. El secretario Gurría hacía una referencia a la importancia y al valor de los datos, de la información dentro de este nuevo proceso. Las tres organizaciones gubernamentales, incluyendo la Secretaría de Economía, tenemos una interacción en gabinete estratégica para definir el futuro de esta economía digital. Y en el caso de México, es evidente que los pasos que se han dado es, primero, garantizar el acceso al Internet, garantizar la infraestructura. En uno de los paneles que me tocó a mí participar y presidir, el tema de cómo se hacen las subastas públicas en materia de frecuencia. O sea, el objetivo a maximizar no son los ingresos públicos, el objetivo a maximizar es el bien común. Y en ese objetivo, la subasta de la red compartida, lo que trata de hacer es ir al mercado de mayoreo para evitar la concentración y poder dejar a que los jugadores pequeños, a los innovadores, a los creadores de plataformas puedan tener un acceso competitivo justamente a esa red. De eso se trata, de que todas las agencias gubernamentales juguemos exactamente el papel que nos toca jugar dentro de este esquema estratégico en perfecta coordinación, con metas y con objetivos claros. Como ustedes saben, el día de mañana lo vamos a aprovechar para justamente hacer la reflexión del mapa de ruta con las responsabilidades compartidas dentro del gabinete presidencial. Gracias. Muchas gracias. El secretario Gurría tiene que abordar su avión. Si me voy al aeropuerto, les ruego me disculpen, pero si no voy a sufrir las 3Ds, el desastre, el despido y el divorcio si pierdo el avión. Con permiso usted, señor secretario, muchas gracias. Yo lo acompaño y si hay cualquier pregunta, para mí los atiendo a ustedes. Gracias. 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 Gracias.